y hoy queremos hablar de las tendencias que definen el panorama actual y también el futuro de la gestión de esta misma. También hemos escuchado por todos lados cómo la inteligencia artificial está integrando a cada una de las áreas y esta no es la excepción, por lo cual también vamos a hablar un poco de eso y nuestro enfoque hoy es impulsar la eficiencia, optimizar procesos y fomentar la mejora continua por medio de herramientas tecnológicas que no solo ayuden a adaptarse, sino a que la cadena de suministro, el área y todo el negocio prospere. Sin más preámbulos, quisiera invitar aquí a Leo Fonteiro que va a ser nuestro primer speaker. Leo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Leo trabaja en Microsoft y si quieres darles un poquito como de contexto de quién eres para entrar en contexto y empezar de una con el evento. Muchas gracias. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos invitados. Como Laura habló, yo soy Leo Montero, yo soy especialista técnico de aplicaciones de negocios para el equipo Latam. Estoy en Microsoft, tiene como seis años, cumplí estos días, seis años acá en Microsoft y hago parte enfocada del equipo de aplicaciones enfocada a la parte de CRP. Y también ahorita ahí, tres oficial, bajo código y todo ese tema. Entonces, arrancando acá, déjame compartir acá mi pantalla. Estoy acostumbrado con un montón de pantallas, estoy con una. Entonces, hoy estoy aquí, la idea voy a hablar sobre ese tema de supply chain de N35. Y también, claro, creo que el tema de la moda ahí, que es tres oficial. Conmigo está Steven Hill, que está aquí, Jill, que está con nosotros, que va a hacer aquí la próxima sesión, en la secuencia. Y bien, entonces, empezar un poquito aquí, hablando un poquito de la fabricación, de la cuarta evolución industrial. ¿Qué pasa? Que ya pasamos ahí de la parte mecánica, que fue ahí energía hidráulica a vapor, tema de la electricidad por los mil ochocientos. años. En los mil novecientos setenta empezamos ahí con el tema de informática y automatizaciones. Y ahí, reciente, en los últimos años, empezamos con el tema de AI, nubes, sensores. Entonces, tuvimos aquí una gran evolución. Y pasamos ahí de vapor, de electricidad, electrónicos, para hoy totalmente digital, tema de nubes, inteligencia, y todo. Y el tema es que toda manufactura tenemos como seis tendencias a impulsar a la fabricación moderna. Entonces, todo el tema de IoT, que tenemos aquí, todo el tema ahí de sensores, para parte de industria. Analítico, siempre, ¿verdad?, para el tema de toma de decisiones. Inteligencia especial, todo el tema de AI generativa que tenemos hoy. Robótica automación, entonces, hay también todo un tema aquí de la automación. Digital Twins, también que es otro tema también de ustedes tener como un espejo ahí, un rémelo digital, para que se pueda hacer como simulacros, de ver cómo va basado en tendencias. Y también todo el tema aquí de realidad mix aumentada también, que tenemos aquí un tema con HoloLens, también que inclusive tengo un video sobre este tema acá. Y el tema ahí que es la fábrica inteligente. Entonces, tenemos un tema ahí que desde la cadena de suministro, que es nuestro enfoque hoy, para todo el tema de producción y logística. Entonces, todo el tema aquí de planeación, de la demanda de tiempo real, el tema de la fabricación empresarial integrada, también ese es un tema, también para tener un tema ahí, por ejemplo, de la previsión de demanda. Lo para decir logística también, para desfazer la demanda. Todo el tema ahí de la orquestación de la cadena de suministro, que ahí sí, Steven va a presentar aquí un tema, algunos temas que tenemos acá de Dynamics, la app, por ejemplo, de bodegas, de gestión de almacenes. Todo el tema de eficacia y productividad, también, y todo el tema de inventario centralizado y en tiempo real, para tener ese almacenamiento ahí, para cumplir con toda la demanda. Y bien, entonces, ¿cómo Microsoft puede apoyar en esto? Un tema aquí que tenemos es que los RPs tradicionales o que, en premisas, por ejemplo, mismo las versiones antiguas de Dynamics, de Finance Supply Chain, teníamos un tema que sí era un RP con un procesador de datos. Era un RP en-house, muchas veces en-house, o entonces que estaba ahí como aislado, aislado en su data center, estaba ahí en su basement, estaba escondido ahí en su data center, y el RP del futuro sí es tener ahí toda la parte de manufactura, cadena de suministro, excelente, con el tema de la nube, y el control del principio al fin, con todo el tema de inteligencia artificial, con OpenAI, con la parte de accesibilidad con low-code. Eso sí, es el futuro con el tema de insights, de generar insights también para los clientes. No solo que un RP tradicional, que era solo como una base de datos ahí, pero una cosa que no es conectada. Y si la nube, eso sí se puede. Y nosotros con Microsoft, cuando preguntan por qué Microsoft, una de las empresas que están ahí, tuvimos ahí más valoradas del mercado, tenemos ahí una subida increíble de los últimos tiempos en nuestras acciones en el mercado. Y creo que esta lámina sí contesta esa pregunta, cuando pregunto por qué Microsoft. Porque si nosotros somos un proveedor, los únicos proveedores que podemos brindar a los clientes, punto a punto, desde la productividad, colaboración, que todo un tema ahí, creo que esta parte aquí, no tengo que presentar todo un tema ahí de Microsoft 365, Office, Teams también, toda la parte de datos de negocio y procesos con Dynamics, que es nuestro enfoque que hoy. Entonces, todo el tema de supply chain, financiero, caderno de suministro, aparte también de, también que cumplimos también muy bien con la parte de customer experience y también toda la parte de solución de bajo código, ahí con Power Apps, Power BI, ahorita que se cambió esto, Power V2 Ages, ahorita se llama co-pilot. Entonces, tenemos también y todo el tema también de evolución que tenemos. Y la idea es que co-pilot tenemos para cada una. Para cada una de las soluciones tenemos co-pilot. Inclusive, ya tenemos como preview ahí, nosotros acá en Microsoft ya tenemos. Esses días atrás mismo estaba utilizando ahí co-pilot para escribir correos a clientes. Y sí, funciona súper bien. Estaba ahí escribiendo ahí. Yo, como en latín, que tengo que escribir cosas en inglés, portugués, español. Entonces, sí, el tema de co-pilot ayuda muchísimo. Somos aquí nosotros Microsoft, cliente cero de nuestras tecnologías. Entonces, yo mismo estaba probando. Y también voy a mostrar para ustedes aquí también algunos temas de co-pilot aquí para la administración 5 también. Y la idea es que sí tenemos, abajo de todo esto, que tenemos aquí el servicio de OpenAI, Azure OpenAI, para apoyar en eso, ese tema ahí de la inteligencia y la generativa. Y también todo el tema de nube que tenemos aquí, que nosotros como Microsoft en Azure tenemos toda infraestructura y servicios globales. Y con esto aquí, todo lo que tenemos también, todo el tema de entidad, seguridad, gestión, cumplimiento, que tenemos también que hace parte de nuestra nube de Microsoft. Bien. Y hoy que vivimos, vivimos ahí en la era de la AI. Que AI sacará el mundo de su ciclo de productividad estancado para así tener una nueva era de innovación. Y tenemos ahí Microsoft. Fue una versión grandísima de Microsoft en OpenAI, que es una startup de inteligencia artificial de AI generativa. Y con esa asociación ahí tenemos todo un tema de generación de texto, de conversación con chat CPT, tema de generación de código y también generación de imágenes. Este aquí está un poquito viejo, porque ya tenemos ALI 3, tenemos aquí la evolución. Este está evolucionando muy rápido. Y también son temas aquí que no son tan nuevos, porque sí, inteligencia artificial ya es un tema de muchos años, desde 1950. Pero el problema es que siempre había limitaciones, decisiones de hardware o de todo. Y hoy ya no tenemos esto. Entonces, fue una inversión grandísima de Microsoft, no solo con OpenAI, con esta asociación acá con OpenAI, pero también la inversión también en data centers. Con esto y quien está ganando mucho es NVIDIA, que está ahí volando con todo el tema de ellos que proveen la hardware para AI. Y nosotros con Microsoft somos el primer copilote de AI del mundo, tanto para CEREM como para ERP. Entonces, acá tenemos algunos casos de uso que tenemos hoy. Entonces, hoy ya utilizamos algunos acá en Microsoft. Entonces, la parte de ventas es para recaptación de reuniones. Esto aquí yo estoy utilizando ya muchísimo en mi día a día para, por ejemplo, alguna reunión que no tuve presente. O entonces, si quiere tener un resumen de un correo muy grande y no tengo tiempo, Copa hace ese resumen, sumarización de reuniones. Y también me ayuda también a crear correos electrónicos también. Es una cosa súper buena. Todo el tema de marketing también para generación de contenido, seguimiento de experiencia, para servicios, para todo un tema de creación de respuestas. Y para el tema hoy, más enfocado al tema de ERP, tenemos para cadena de suministro, toda la parte de análisis de impacto, de cambio en compras. Esto aquí voy a presentar para ustedes, que tenemos acá en mi entorno. Para gestión de finanzas, toda la parte de cobros y insights de clientes que tenemos. Y para operación, tenemos una parte aquí con Copa para toda la parte de ayuda y orientación generativa, que se puede conversar con Copilot, y Copilot le brinda ahí cómo realizar operaciones en Dynamics, que sí, tiene un tema complejo ahí como ERP. Y tenemos otros temas aquí también, aparte de proyectos, preguntas a los datos también, es otro tema también que se puede hacerlo también. Entonces, aquí tengo un ejemplo, déjame abrir aquí, me gusta tanto los slides, me gusta aquí, detrás de ustedes aquí, Dynamics. A ver aquí, aquí está. Entonces, acá está Dynamics, digamos de Finance Operations o Finance Supply Chain, ¿verdad? Es un sistema web, entonces aquí tengo una dirección aquí arriba. Y aquí hay un tema que ustedes van a ver mucho, que es tener un ícono de Copilot. Hoy ya tengo ya en mi office, cuando voy a crear un correo o cuando voy a hacer algunas cosas, ya para mí ya parece que como cliente cero, ¿verdad? De Microsoft, ya tenemos. Y aquí para Dynamics, aquí yo estoy en la última versión, y aquí yo veo que hay un ícono aquí de Copilot. Entonces, cuando hago un clic, ¿qué hace aquí? Es abrir Copilot adentro de Dynamics. Entonces, una cosa que puedo hacer acá, por ejemplo, hacer preguntas. Aquí está conectado, este copilot está conectado a una base de conocimiento de Help, de Dynamics. Entonces, si vengo aquí y hablo, mira, pasos para crear un cliente. Entonces, aquí estoy haciendo preguntas y que, como parece, está buscando datos en esta base de conocimiento y me contestó aquí, inclusive contestó aquí en español. ¿Cómo está en preview? ¿Alguna veces acontece en español, acontece en inglés? En este caso aquí sí contestó en español y aquí tiene todo paso a paso de cómo puedo hacer para crear un cliente, por ejemplo, en Dynamics. ¿Cuáles son las pantallas? ¿Cuál es el camino? Todo lo que tengo que hacer. Pero también puedo hacer preguntas un poquito más complejas, por ejemplo, mejores prácticas para configurar la cadena de suministro, por ejemplo. Ahí va a depender mucho de la pregunta. Va a contestar en español o inglés. Yo creo que aquí, aquí en este caso sí, todavía contestó aquí en español. Y aquí, ah, ok, aquí las mejores prácticas y todo. Y aquí tiene como algunos, como algunos insights aquí, algunos tips de cómo es la documentación de cómo hacerlo. Entonces, aquí es una parte que se puede hacerlo para, 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 de apoyo, de, de guía, ¿verdad? Ah, aquí, que no tengo aquí hoy, pero sí vamos a tener, es el tema de hacer buscas sobre la parte de inventario, por ejemplo, para la parte de, de artículos, cómo está el tema de los saldos de artículos. Es otro tema que está también para salir del horno. Todavía no, no tengo aquí configurado para mostrar a ustedes. Tengo un video, puedo mostrar después. Ah, pero sí tenemos este tema aquí de Copaita, ya embebido, ya en Dynamics, ¿ok? Otro que ya me gustaría de presentar también a ustedes, también el tema aquí de la parte de cobros. Perdón que está en inglés, ah, pero aquí tengo, por ejemplo, aquí mis clientes, aquí tengo la lista de clientes. En este caso aquí, yo tengo como un análisis, eh, insights de ese cliente, cuál es el rating, eh, cuál es la avaliación de ese cliente, está como excelente. Y ese cliente aquí tiene como tres facturas abiertas y aquí tengo una parte que fue basada en todo ese escenario del cliente. Yo tengo que mirar, ese cliente aquí tiene su saldo ahí, contribuye a tantos porcientos de mi, de mi, de mi receta y su último pago fue como la fecha atrás. Entonces, y él también te brinda ahí como una aproximación. Entonces, ok, contáctelo para discutir ahí el tema del histórico de pagos y también el balance que está aquí abierto. Y un tema aquí que, aquí tengo insights que me brinda, que es la parte de AI, pero también puede tener acciones. Entonces, puede llegar aquí y ya crear un correo. De aquí, ah, ok, voy a crear ya un correo. Embasado en ese contexto, voy a crear un correo aquí en segundos. Ya se creó un correo para que yo pueda conectar aquí, contactar a ese cliente y hablar, mira, cliente, yo vi que usted tiene como tres facturas abiertas del saldo de tanto y me gustaría que usted haga su pago y todo. Entonces, y la idea es que sí es un correo abierto. Entonces, aquí yo podría aprovechar aquí y hablar de otro tema, hablar de otra cuestión aquí también. Pero sí, es un tema generativo con el tema de acciones. Bien, otro tema también que me gustaría presentar a ustedes es el tema acá también, la sesión de la parte de cambios, de análisis de cambios. Aquí está una parte también que está una parte en español, que hay partes en español e inglés, pero aquí hay una parte que tiene como la parte de análisis de cambios, donde puede tener, ok, cuáles son los cambios que tengo y tengo uno que tiene que de alto impacto. Y el tema aquí que sí que esté, déjame bajar un poquito aquí la resolución, y es aquí que sí que hay un artículo, este aquí, que está retrasado, que se va a afectar a mi producción o también a mi negocio. Entonces, yo puedo ver, ok, me mostre qué pasa. Aquí es una orden de compra que está impactada de ese artículo específico y también yo puedo ver aquí, inclusive, cuáles son las órdenes de producción planeadas que van a ser impactadas por este, por la compra o por retraso de esta compra de ese artículo. Entonces, yo puedo tener un detalle aquí, cuáles serían las órdenes de producción, cuál es la producción y cuáles son las líneas de producción que van a ser afectadas, ok. Entonces, es un tema aquí siempre que puedo tener con esta trazabilidad también de que va a ser afectado por este retraso. Y una cosa que podemos hacer aquí, además de este insight, es también conectar a este proveedor y hablar, proveedor, mira, no puedo. Entonces, sí vamos a generar aquí también como un correo y hablar, mira, proveedor, me gustaría hablar con usted que el pedido tal, número tal, no podemos aceptar ahí los cambios que ustedes hicieron en su negocio. Y eso va a afectar mucho mi negocio. Entonces, sí nos gustaría que usted ahí para el artículo tal, que si la cantidad ahí se entregue ahí en la fecha. Entonces, en pocos segundos ahí tenemos como el insight y también una acción que es contactar al proveedor y hablar, mira, proveedor, no puedo. No voy a impactar a mi negocio por su retraso. Entonces, sí podríamos aquí utilizar. Y aquí, mira que ya, como le digo para ustedes, acá mismo en Outlook, yo tengo aquí algunas cosas de, mira, de usar Copilot, el Copilot de Copilot. Este es un contenido creado por Copilot que podría utilizar Copilot de nuevo para ayudarme con esto aquí, para mejorar, aquí agregar alguna otra cosa más también que podría tener. Entonces, que ustedes van a ver ahí, ustedes que están ahí, que utilizan la plataforma de Microsoft, es tener ahí Dynamics, Copilot, Copilot para todo el lado. Entonces, aquí hay una integración con la parte de ventas, con Dynamics 35, la parte de ventas. Bien, entonces, aquí son algunos de los casos que me gustaría presentar a ustedes. Y ahí, regresando acá, como le digo a ustedes, hay comparación con una asistencia con interés oficial, que la idea es no reemplazar a personas, es decir, apoyarlas, ser como un copiloto y así generar ideas, contenidos más rápidos, ejecutar ahí y automatizar tareas, obtener información, y también las mejores acciones. Entonces, eso que me dio a ustedes, y todo eso con lenguaje natural. Se puede utilizar el lenguaje natural para tener esto. Y el tema que sí, el tema de la nube de Microsoft, que tenemos aquí también, como Dynamics 35, es solo parte de la nube de nosotros. Y ahí sí, más por un tema de la fabricación y supply chain. Tenemos aquí como cuatro soluciones críticas, que es el tema de la cadena de suministro, que nos enfoque hoy. Que sí, tiene todo un tema del ecosistema conectado, el tema de visibilidad también de toda la cadena de suministro, es un tema aquí. Todo un tema aquí también de relación a la planta. Entonces, todo el tema ahí de la planta de fabricación. Tenemos una app también para ese control de producción. Toda parte de experiencia del cliente, toda parte de automatizaciones. Entonces, para parte de pedidos, también de gestión de pedidos. Y también todo un tema aquí de la plataforma que tenemos integrado con Azure. Entonces, con eso también tenemos todo un tema ahí de la nube, todo un tema ahí de TCO, todo un tema ahí de deducciones de costos, de operaciones, y también todo un tema de sostenibilidad que tenemos acá también Microsoft, también ese comprometimiento. Y para el tema de la fábrica de gente, entonces, con nuestra plataforma aquí, con Dynamics, todo el tema aquí de la planificación, todo el tema de la capacidad de requisitos que tenemos acá también. Entonces, se puede tener ahí decisiones rápidas basadas ahí en datos. Todo el tema de gestión de producción, entonces, con gráfico de Gantt, por ejemplo. Todo el control de producción, entonces, todo el tema aquí de la control de producción aquí con tema de como si fuera ahí un Gantt, con un tema de gestión de proyectos. Todo el control de planta también con la app, que se puede utilizar aquí HoloLens para apoyar en esto. Y toda la gestión también de activos también que se puede tener aquí con tema de conectado a IoT. Esto todo abajo ahí del Power Platform, con todo el tema ahí de extensibilidad que se puede tener con Power Platform, para generación de reportes, para automatizaciones con Power Automate, aprobaciones, por ejemplo. Y también, claro, ahí todo el tema de Azure por abajo ahí. Cuando abrimos el motor, por abajo ahí está Azure. Y ahí con esto tenemos también, es un recurso nuevo que tenemos, que es el tema de demand planning, que para toda parte de planeación de demanda que tenemos. Entonces, se puede tener ahí todo el tema de previsión, de cómo va a ser ahí la demanda por artículos y todo. Y aquí es un pre-screen que tenemos aquí co-pilot, entonces, como le paro a ustedes, vamos ver co-pilot por todo lado ahí, y co-pilot también está incluido también en esta solución de demand planning. Tenemos todo un control también aquí, que ahí si es un tema como Dynamics está en Azure, tenemos ya toda una integración ahí también con el tema de Azure, con la parte de IoT, con la parte de inteligencia. Entonces, tenemos un módulo también que se llama Sensor Data Intelligence, que es para tener ahí, para conectarse a sus equipos, para que tenga ahí un sensor ahí, que tenga todo un control, toda la visibilidad en tiempo real ahí de cómo están sus activos de emisión crítica. Si sus máquinas están activas, si hay algún retraso, si hay algún problema, entonces, se puede crear IoT y tener ahí cómo también saber ahí si paró o no, o también tener decisiones proactivas para que, ok, una máquina que tenga una manutención que es mensual, pero la temperatura de la persona está mala. Entonces, con esto va a tener como, la manutención va a tener que ser un poquito antes, antes de la manutención que es programada. Tenemos otro tema también interesante, que es el tema de la automatización de almacenes con robots, que tenemos acá también. En este caso aquí fue una presentación que fue en Hannover, en Alemania, que fue, este aquí es un fósil de nosotros, un ISV, que llamamos, que ellos tienen estos robots, que se pueden utilizar ahí, automatizar a su bodega, su almacén con robots. Y aquí, mira que tiene el robot, y acá tiene una pantalla aquí verde, esa es la pantalla que está conectada ya directamente a Dynamics. Entonces, si es un tema ahí, inclusive estamos mirando esto, hablando esto con algunos clientes de Brasil, que ellos tienen ahí bodegas grandes, y ellos están mirando también, ya están analizando esta solución aquí también para sus bodegas. Tenemos también todo el tema de extensibilidad con Power Platform. Entonces, aquí hay un caso de uso interesante, que es el tema de control de calidad, por ejemplo. Y fue creado, tenemos un control de calidad en Dynamics, pero un poquito básico, pero sí, aquí hay un tema que fue creado, una pantalla acá en Power Platform, que tiene un tema de gráficos, integrado con Dynamics, podrían tener un tema de sacar fotos, por ejemplo. Y aquí sí tengo aquí, por ejemplo, que es un tema, este que es uno, que sería de control de calidad, de calidad, donde tengo acá para un tema ahí de chocolates, que puedo sacar fotos, por ejemplo, de cómo está la calidad del artículo, cómo está el tema, puedo tener reportes adentro de Power Platform. Aquí es un app que está en formato de tableta, pero sí podría estar en un formato también de teléfono normal. Pero sí, también hay todo un tema de extensibilidad que se puede utilizarlo. Y lo mejor aquí, que no hay costa adicional para los usuarios que ya están en Dynamics, no hay costa adicional. Aquí tenemos el app de control de planta, junto con la red mix aumentada, que se puede tener ahí como tema de guides, por ejemplo, para un mantenimiento de un motor, acá, que se puede tener con HoloLens. Entonces, acá es el app que puede tener ahí toda la parte de apuntamiento de producción, donde empiezo, por actividad ahí, a ese tema que se puede utilizarlo. Y ahí sí tengo este video que me gustaría presentar a ustedes. No sé si estoy compartiendo acá el audio, pero es un tema aquí que sería el tema de utilización de HoloLens con Co-Pilot. Esto sí es el futuro, es una cosa de películas de ficción científica, de Star Wars, no sé, alguno ahí, Minority Report, que sería el tema de interacción con HoloLens. Y mientras está haciendo ahí una actividad, hablar con Co-Pilot. Mira, Co-Pilot, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo utilizo? Entonces, tenemos realidad mixta, realidad aumentada, con la inteligencia de Co-Pilot como un guía. Creo que Iron Man, o me diría, él tiene su, perdón por ser nerd, pero sí es un tema aquí del futuro, ¿verdad? Que tenemos con HoloLens, con Co-Pilot también, para, por ejemplo, un próximo tema ahí para el mantenimiento de una cosa. Entonces, él que está hablando aquí, se preguntando, Co-Pilot, ¿cómo hago para hacer esta cosa? ¿Cómo sería para mantener este tema aquí? ¿Cuál sería el próximo paso? Y también se podría, en este caso, es de utilizar el teléfono también, no necesita que sea siempre con HoloLens, pero sí con HoloLens tiene toda la experiencia un poquito más bonita ahí. Yo voy a poner aquí después el enlace para que ustedes vengan después ahí con más calma, como sería este aquí, este tema. Entonces, mira, ¿cómo sería ahí todo el tema ahí del mantenimiento? Y hay este tema aquí también de remos digitales, también que se puede utilizarlo, que es el concepto. Hay un montón de conceptos que están aquí involucrados en este tema de HoloLens, Co-Pilot, de la inteligencia de la alimentación que está junto. Y hay un tema, ¿eso es solo futuro? No, tenemos ya un caso de Mercedes, por ejemplo, que para sus oficinas ellos utilizan este tema aquí de HoloLens. Y ellos, hay un tema también que se llama Remote Assist, que se puede tener también para llamar, por ejemplo, un ingeniero que está en Alemania, que es el único que va a saber cómo hacer el mantenimiento de un motor específico, por ejemplo. Entonces, hay muchísimos casos. Es futuro, pero hay muchas personas que ya están, el futuro ya es hoy también, ¿verdad? Bien, y por un tema de tiempo, a ver aquí. Entonces, solo un resumen. Entonces, tenemos aquí en Dynamics toda la parte financiera, que tenemos toda la parte de Power BI, de caja, tema de presupuestos. Tenemos la parte de Fantasy Insights, con tema aquí de producciones, de compras. Tenemos todo un tema aquí de reportes de Power BI, toda la parte de nube, la parte de bajo código que hablamos. Y ahí también tenemos ahí soporte oficial, también que tenemos inclusive una versión nueva, que fue de localización de Dynamics para Latinoamérica, que va a ser estándar sin que sea ahí un coste de sonar a los clientes. Bien, entonces, con esto paso la palabra ahí a Steven. Entonces, Steven, la palabra para usted y para que siga. Muchísimas gracias a todos por tu tiempo. Bueno, como Laura ya amablemente nos hizo la presentación, bueno, mi nombre es Steven Hill. Yo soy consultor funcional de la parte de cadena de abastecimiento, supply chain management en Dynamics. Llevo cuatro años trabajando con la herramienta y adicionalmente diez años trabajando en diferentes industrias de la parte de logística y abastecimiento. Para empezar, cuando hablamos de buenas prácticas, digamos que de manera general, hablamos de el mayor aprovechamiento de una herramienta o el mayor aprovechamiento de los recursos. En este caso estamos hablando de Dynamics 365. Vamos a hablar de dos, digamos que procesos neurálgicos que manejan todas las compañías, no solo de abastecimiento, sino también de servicios, que son la parte de compras, el flujo completo del proceso de compras y una parte de almacenamiento o manejo de almacenes como tal. Como lo mencionaba Leo, la cadena de abastecimiento es un mundo muy cambiante, es un mundo que está evolucionando muy rápido. Por lo mismo es que se busca que todas las industrias o todo el mundo trate de sacar el mayor provecho de las herramientas. Para este caso lo que es Dynamics 365 tiene una infinidad de herramientas que les va a permitir controlar, o bueno, no solo controlar, sino manejar su cadena de abastecimiento de la mejor manera. Entonces, como les decía, vamos a pasar con el proceso de compras. Entonces, como les decía, es uno de los procesos más neurálgicos dentro de todas las compañías, no solo de abastecimiento, retail, producción, sino también para las industrias de servicio. Porque este es básicamente el que abastece nuestra base de servicio. ¿Listo? Entonces, el ecosistema o el programa como tal, el ERP de Microsoft, si bien actualmente está en constante evolución, cuenta con todo el proceso, todo el flujo de compras que muchas industrias no lo utilizan en su totalidad o no lo aprovechan en su totalidad, tal vez por, no sé, reticiencia al cambio, miedo a que se puedan deformar un poco sus procesos, o que ya vienen con una costumbre muy arraigada de cómo procesan sus órdenes de compra o cómo procesan sus requerimientos. Entonces, en este caso, lo que hace Dynamics 365, Supply Chain Management, lo que hace es que crea todo el flujo completo o digamos que integra todo el flujo completo desde la requisición, desde que el área usuario requiere un artículo, las cotizaciones que genera el departamento de compras al momento de recibir la requisición o el requerimiento, las órdenes de compra que se generan una vez ya se selecciona el proveedor con el que desean proceder y hasta el punto de la facturación, incluyendo algunos componentes de la facturación electrónica para diferentes localizaciones que se está generando actualmente. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del proceso de requisición, o sea, vamos a hablar de cada una de las partes en general. En general, las requisiciones de compras son un documento transitorio que si bien no me genera todavía un impacto financiero y o a nivel de inventarios para el caso de las industrias que manejan elementos tangibles, es una herramienta de bastante ayuda, pues el área requisidora, o sea, el área que necesita el servicio o bien sea ya el producto, puede crear el requerimiento sin necesidad de estar con el back and forth de correos que necesito este artículo con estas especificaciones, sino que directamente lo puede hacer en el sistema sin necesidad de esa adición de tiempo que genera esa comunicación a través de correo, a través de teléfono, o a través de chats internos de la compañía. ¿Listo? La interfaz de Dynamics, básicamente estos tres documentos manejan una interfaz muy similar, lo que es la requisición, lo que es la cotización y lo que es la orden de compra. Es decir, tienen un encabezado, cuentan con unas líneas que es donde adicionamos los artículos y tienen unas especificaciones de cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a pasar con la siguiente, que es la solicitud de cotización. La solicitud de cotización, como tal, está inmersa dentro del ecosistema de Dynamics. Viene en directa comunicación con la requisición, es decir, no hay que repetir la información, no hay que crear nuevamente las líneas, no hay que hacer reprocesos, como tal, sino que directamente cuando ya el área de compras decide que va a comprar el artículo que le están solicitando, entonces puede seleccionar los proveedores directamente desde acá, en la cabecera del documento y enviar la cotización para ya hacer como tal la conexión con el proveedor, obtener las ofertas de los proveedores y compararlas de acuerdo a las mejores ofertas o, digamos, a las mejores opciones que tengamos. Entonces, como les decía, Dynamics lo que hace es que si tenemos tres proveedores para una sola compra, él nos va a listar los artículos con los diferentes proveedores y nos va a mostrar cuáles son los precios, cuáles son las características, inclusive parámetros de comparación como lo son las fechas de entrega, pueda que un proveedor me diga que no tiene las cantidades que necesitamos, pero a cambio de eso nos da un mejor precio y una mejor fecha de entrega. Entonces, ahí es donde entran los usuarios encargados a comparar estos parámetros y decidir cuál es la mejor oferta, cuál funciona mejor y cuál va a afectar menos mi cadena de suministro. Entonces, Dynamics nos está dando todas las herramientas para nosotros poder seleccionar a la mejor oferta y poder trabajar de la mejor manera con nuestra cadena de suministro. ¿Listo? Entonces, una vez ya nosotros hemos seleccionado a nuestro proveedor, la información fluye automáticamente por el sistema y vuelve a nuestra requisición de compras. En donde nos va a convertir esta requisición en una orden de compra establecida. De tal manera que ya podemos procesar si es un tangible, podemos proceder con la recepción de los materiales, bien sea manualmente en el sistema, bien sea si lo tenemos a través de la aplicación que les voy a hablar un poco más adelante de manejo de inventarios. Dentro del ecosistema o dentro del flujo completo de compras, Dynamics nos da la oportunidad de manejar flujos de aprobación de tal manera que podamos controlar de mejor manera los gastos de la compañía. Es decir, desde nuestra requisición nosotros tenemos la posibilidad de segmentar nuestras compras, bien sea por departamentos, bien sea por áreas, bien sea por personas inclusive, que si una persona específica hace un requerimiento, ese requerimiento pasa directamente al área de compras o pasa primero por la aprobación del área a la que pertenece esa persona. entonces es como la practicidad que nos da el sistema de que tenemos diferentes parámetros de evaluación dentro de los flujos de aprobación. Entonces nos permite jugar con esta variabilidad. Tenemos flujos que pueden ser tan sencillos como el que se muestra acá, simplemente inicio, una aprobación directa que puede ser de compras, esto va ligado también al tamaño de la operación o a la complejidad de la operación y una vez se aprueba ya pasa directamente al área de compras. Entonces, como les decía, esta variabilidad nos permite jugar con la complejidad de nuestra operación y son cosas que muchas de las industrias se, digamos, no se niegan sino que se retraen un poco de utilizarlas por miedo al cambio o por tal vez por desconocimiento mismo de las herramientas que tiene el sistema. Muchos de los digamos que de los partners tal vez también al momento de ofrecer las herramientas ofrecen las herramientas muy básicas de tal manera de que sea una implementación muy directa y les permita organizar las cosas muy fácil pero la idea es sacarle el mayor provecho a la herramienta listo entonces Steven perdón interroperte no hay esta parte de flujo de aprobación otra opción también que hay sería de configurar utilizar Power Automate para probar para utilizar parte de aprobos de aprobaciones en Teams en Teams inclusive entonces nosotros mismos acá en Microsoft somos clientes cero de nuestras tecnologías y mi jefe aquí mi manager por ejemplo ella cuando envió una aprobación con un expense hecho en Dynamics ella lo aprueba y ella nos confesó esos días que ella por ejemplo no abre Dynamics para aprobar ella abre su Teams llega ahí en Teams el tema de la aprobación y ella por Teams ya lo aprueba entonces son opciones que también tenemos ahí que se parte de la plataforma sigue es correcto Leo gracias por el aporte sí como Leo lo menciona ya hay muchas otras herramientas digamos que como les decía desde un principio es un entorno muy cambiante las herramientas anteriores están muchas veces no se utilizan las nuevas tal vez por desconocimiento también las industrias no las utilizan pero están ahí entonces es como parte de las buenas prácticas sacarle el jugo a todas las herramientas y poderlas utilizar ¿listo? tenemos también dentro del flujo dentro del flujo de compras otra herramienta que se llama el portal de colaboración de proveedores es un portal en el cual se les da acceso a los proveedores a una parte pequeña de Dynamics en donde ellos tienen las opciones de confirmar órdenes de compra directamente ellos pueden llegar al punto de facturar esas órdenes de compra tienen como actualizar la información de su cuenta de proveedores es decir si cambiaron de dirección si cambiaron de teléfonos tienen esta posibilidad y adicionalmente uno de los mayores virtudes de este portal es que ellos mismos pueden actualizar la información de las ofertas de las órdenes de compra es decir cuando nosotros como compradores enviamos una solicitud de compra una solicitud de cotización a un proveedor y este proveedor tiene directamente este portal el proveedor puede ir actualizando la información en tiempo real dentro de su portal lo que le va a decir al área de compras directamente la información y les va a permitir tomar las decisiones en tiempo real es como algo digamos que muy práctico que nos ayuda digamos a agilizar un poco nuestra cadena de abastecimiento voy a hacer un ejercicio bastante rápido permítanme un momento pasamos acá muy rápido al sistema y les mostro como es un flujo práctico de de compras dentro del sistema para que puedan entender la practicidad y la facilidad que tienen ¿listo? perdón que tengo el sistema en inglés lo manejo un poco más rápido así entonces venimos aquí al módulo de compras y tenemos nuestras requisiciones de compra o solicitudes de compra entonces aquí el el sistema es bastante directo nos muestra todo el listado de solicitudes de compra de las diferentes entidades legales que tengamos dentro del sistema entonces para este caso tengo una ya preparada entonces vamos a comprar unos artículos como les mencionaba aquí tenemos las líneas que nos da cierta información y la cabecera que nos da otra información digamos que relacionada con la compra tenemos una cantidad de campos que son ajustables para cada industria es decir si ustedes necesitan adicionar campos de de información campos de el el número del requerimiento o cosas así se pueden ajustar ¿listo? entonces en este caso vamos a comprar unos servicios directamente aquí como les decía puede ser por los flujos de aprobación como lo mencionaba Leo o directamente con los flujos que tenemos acá en el sistema entonces una vez nosotros enviamos esta notificación el sistema lo que hace es avisarle a la persona que esté dentro de nuestro de nuestro flujo dependiendo de las condiciones que hayamos seleccionado le van a avisar a la persona que tiene una aprobación pendiente por realizar la persona va a entrar va a revisar la información del requerimiento y si todo está correcto pues puede aprobar puede rechazar o puede declinarla o puede inclusive hasta reasignar la tarea de aprobación entonces eso es bastante dinámico en el sistema una vez ya se envía el flujo supongamos que ya el departamento de compras lo recibió entonces aquí podemos generar directamente desde nuestro sistema seleccionamos la entidad legal en la que estamos trabajando y creamos nuestra solicitud de cotización el sistema me informa que tenemos la solicitud de cotización número 15 en lugar de salirnos de nuestro flujo e ir a buscar la opción de solicitudes de cotización venimos aquí abajo en nuestros en nuestros detalles de línea tenemos el número podemos encontrar el número de nuestra cotización y al darle clic pasamos por el flujo directo sin tener que salirnos entonces dentro de nuestra cotización es lo que les comentaba simplemente en la cabecera podemos adicionar nuestros perdón nuestros proveedores entonces seleccionamos el proveedor al que vayamos a cotizarle puede ser un solo proveedor pueden ser varios proveedores ya eso va digamos que en las políticas de compras de cada organización para este caso vamos a hacerlo con dos proveedores para que ustedes puedan ver la comparación entonces una vez seleccionamos nuestros proveedores procedemos a enviar las cotizaciones a nuestros proveedores en esta pantalla nos da la posibilidad de que si queremos cotizar un artículo en específico con un solo proveedor podemos eliminar los artículos directamente y solo cotizar lo que queremos para este caso vamos a cotizar los dos artículos con ambos proveedores a partir de acá de este momento es cuando el portal de colaboración de proveedores sería bastante útil si se utilizara de manera correcta este portal permitiría que una vez el proveedor recibe esta cotización el mismo entra a su ambiente y diligencia la información para este caso vamos a hacerlo como si el usuario de compras es quien está diligenciando la información en este caso ya se recibe la información de nuestro proveedor uno vamos a seleccionar ajustar esta cotización venimos a las líneas de nuestra cotización y simplemente actualizamos lo que puede ser el precio unitario y la fecha de entrega estimada ¿listo? entonces supongamos que este servicio de calidad nos vale 200 mil pesos y nuestro servicio de almacenamiento vale 350 mil las especificaciones ya vienen digamos que inmersas dentro del artículo que está creado o el servicio que se creó una vez ya tenemos esta información y si queremos o deseamos actualizar la fecha de entrega podemos darle enviar esto lo que va a hacer es que va a enviar esta información a la comparación de ofertas listo hacemos lo mismo con nuestro segundo con nuestro segundo proveedor listo venimos a las líneas actualizamos los precios unitarios le damos enviar y el sistema a partir de aquí ya me va a permitir hacer la comparación de nuestras ofertas entonces esta es la ventana que les mostraba anteriormente aquí me muestra con qué proveedor estoy solicitando y me muestra los precios unitarios de cada uno de los artículos entonces para el caso de las de los servicios de calidad y el caso del almacenamiento listo entonces dependiendo de nuestra de cómo sea el flujo de aprobaciones la persona encargada es quien viene y selecciona la mejor oferta para este caso la mejor oferta va a ser nuestro proveedor 2 entonces al seleccionar aquí y darle aceptar el sistema lo que va a hacer es generar una vista donde vamos a aceptar nuestras ofertas y automáticamente nos da otra vista que nos permite rechazar las ofertas que no fueron favorables para nosotros entonces una vez nosotros terminamos este flujo de aprobaciones podemos volver directamente a nuestra requisición y al actualizar vamos a ver que en la la información de nuestro proveedor se ha actualizado dentro de nuestra requisición entonces ya de aquí en adelante podemos proceder a convertirla en una orden de compra entonces como les decía a lo que quiero llegar con este flujo es que el sistema tiene una cantidad de capacidades que muchas veces no se utilizan y deberían ser utilizadas de la mejor manera dentro del sistema para aprovechar o para mejorar el funcionamiento de nuestra cadena de suministro vamos a continuar un poco aquí digamos con la presentación existen herramientas en combinación con Power BI que están embebidas dentro del sistema o hay reportes que ya están embebidos utilizando las entidades de datos del sistema que nos permiten como en este caso generar un análisis de gastos y controlar a través de KPIs el comportamiento de nuestros proveedores tomar decisiones informadas con el control de nuestros gastos generar seguimiento de proveedores y generar seguimiento igualmente de nuestros presupuestos entonces como les decía si bien hay algunos que ya están embebidos dentro del ecosistema de Dynamics al ser entidades de datos son bastante fáciles de construir dentro de Power BI entonces como lo mencionaba Leo la esta herramienta de Low Code es bastante bastante útil para llevar el control de nuestra operación ¿listo? entonces vamos a pasar con la otra parte bastante rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo la otra parte que quería digamos que mostrar a grandes rasgos es la parte de almacenes muchas de las industrias por más de que manejen sus inventarios a un nivel de segregación bastante amplio dentro de sus sistema prefieren manejarlo muy plano es decir manejan sus sitios y sus almacenes y ya el resto de discriminación de ubicaciones lo manejan bien sea en otro sistema o lo manejan con un sistema manual tal vez por desconocimiento tal vez por digamos lo que mencionaba miedo al cambio pero el sistema nos permite segregar esta información a nivel de sitios a nivel de almacenes podemos tener múltiples almacenes por cada sitio podemos tener múltiples ubicaciones por cada almacén inclusive llegar hasta el punto de tener una segregación hasta el contenedor donde se encuentra el el artículo ¿listo? entonces como les decía sitios almacenes grupos de almacenes zonas zonas que es lo que les mencionaba como el contenedor específico donde se encuentra el artículo aquí ya podemos continuar con lo que mencionaba Leo también esta aplicación móvil se llama la mobile app o la warehousing app que nos permite digamos que automatizar un poco el proceso de recepción salida traslados de inventarios todo lo que son movimientos físicos de materiales o recepciones se pueden manejar directamente desde una plataforma sin necesidad de que todos los movimientos o todos los procesos se tengan que hacer dentro del ecosistema de de dynamics ¿listo? entonces aquí a grandes rasgos él nos muestra cómo se pueden ver las operaciones cómo se puede recibir un artículo cómo se puede hacer un conteo cíclico de los artículos cómo se pueden mover inventarios de un lado a otro le permite a los trabajadores no sólo la practicidad de tenerlo en su teléfono móvil sino que les permite también moverse por todo el por todo digamos que la gama de almacenes para poder hacer sus labores listo esta es un poco la evolución de lo que ha venido haciendo esta aplicación anteriormente eran unos en unos dispositivos específicos HTML sin embargo como les mostraba ya se puede dentro de Android a partir de versiones 4.4 se puede utilizar la aplicación Leo me corriges si creo que ya liberaron la de iOS ¿cierto? ya tenemos para Windows para Android y reciente también está liberado para para parte de para iPhone para iOS sí es que hace un tiempo estaban en ese proceso de evolución para pasar a iOS también pero ya tenemos liberada esa opción también para iOS listo como les mencionaba aquí está soportado para todo tipo de de lectores HTML para Windows a partir de dispositivos Windows a partir de la versión 10 Android 4.4 y iOS los menús son actualizables en tiempo real lo que les permite a digamos que a la organización hacer estos cambios sin necesidad de hacer envíos directos o cargar paquetes a cada dispositivo entonces una vez se ajusta el menú dentro del sistema estas actualizaciones se van a ver reflejadas en el momento en que el trabajador ingrese a la aplicación ¿listo? es bastante dinámico y pues como les mostraba ha sido un tema de bastante evolución con el tiempo ¿listo? la interfaz es bastante gráfica inclusive permite tener las fotos de los artículos para mayor digamos que seguridad dentro de las operaciones de almacén ¿listo? y Steven hay aquí solo para mencionar que tenemos tengo dos clientes aquí muy cerca no son públicos no están aquí en las láminas pero sí que ellos utilizan hoy por ejemplo es una distribuidora de aires condicionados con sistemas de calor que están en el mundo ellos están ellos utilizan hoy con Android están ahí sus operaciones con Zebra con Android y están ahí súper satisfechos con la solución de Rehouse App tenemos también un supermercado acá de Costa Rica también que hago parte de Costa Rica aquí equipo y ellos tienen como todas operaciones de supermercado aquí de ingresos de materiales salida y ellos ahí también utilizan son dos casos que no son públicos pero sí utilizan todo eso día a día y están súper satisfechos con la app de Warehouse Management de Warehouse App ahí sigue correcto de hecho en el chat les voy a compartir un video donde va a hablar un poco más a profundidad del funcionamiento de la aplicación les va a dar un poco más de la visión general de lo que se puede lograr con esta aplicación y las particularidades que tiene para cada tipo de industria entonces es bastante completo solo que pues es casi de una hora lo que nos impide lo que nos impide mostrarlo en este en este webinar pero va a ser de bastante utilidad en caso de que se decidan por intentarlo yo compartí uno ahorita también el último también de 5 minutos es un ejemplo de cómo sería ir utilizando la app y una app en Sepra y un device en Sepra compartí también otros dos enlaces también uno de Hololens con Copilot que fue el primero y el segundo que sería el Copilot que va a buscar ahí los datos también utilizando datos de inventario con Copilot en lenguaje natural correcto muchas gracias Leo bueno puedes continuar bien y aquí tenemos algunos casos de éxito Steven aprovecha que está ahí ya para pasar para el próximo que hay por tiempo creo que ya estamos ahí por el tiempo para pasar ahí que sería el caso de Coca-Cola que tenemos de Coca-Cola en Albania que ellos ahí tenían ellos incluyeron todos sus procesos financieros de cadera de suministro para pasar para el próximo y ellos ahí que ellos hicieron fue tener ahí que ellos tenían como RP local obsoleto tenía datos fragmentados en su empresa y ellos ahí implementaron Dynamics 365 con ayuda de Microsoft que tenemos un servicio que brindamos Microsoft y ellos ahí los resultados que ellos tuvieron todo el tema de informes financieros entrepresados todo el tema de automatizaciones con logísticas también mejoradas y ahí todo con una única fuente de datos ahí próximo también sí para pasar ahí también hay Majans también que es una industria también de Australia y ellos ahí también ellos inclusive están utilizando la parte de Dynamics con IoT con esa parte de inteligencia artificial con sensores y ellos ahí utilizando para todos sus procesos de fabricación de la fábrica hasta el consumidor con todo el tema de decisiones para el tema de fabricación para el tema de toma de decisiones todo el tema de calidad también de calidad de gestión de calidad ok próximo y ahí también Eton también que es otro y este es un caso interesante que ellos están utilizando de Dynamics 35 con la parte de Remote Assist y Guides con HoloLens es un cliente específico con la parte de HoloLens y ellos están utilizando para todo un tema de 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 la mixta para todo un tema de su auditoría virtual con el tema de la pandemia también eso aceleró muchísimo verdad y entonces con esto ellos utilizaron ellos están ahorrando muchísimo con el tema de viajes con el tema de llamar a un técnico que está lejos para que no tenga que moverse para todo el lado utilizando todo el tema de la mixta a medida que tiene algunas setitas de ah prima este botón y otro para un tema de mantenimiento y como para ustedes también tenemos el caso de Mercedes que está bien interesante con el tema de HoloLens con el tema de Remote Assist Guides ¿sabes? 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 ¿sabes?